Bueno y acabo de conseguir allá con el señor Julio, acabo de conseguir a él muchos agradecimientos, me consiguió un buen nylon, me consiguió un buen nylon y ya con eso puedo ir a pescar, voy a buscar al pescador, claro que es que ya salió el sol y está pegando durísimo ese solazo, yo creo que hoy no voy a alcanzar a pescar, no traje, olvidé la camiseta de manga larga, pero entonces ya que estoy por acá vamos a conocer Manglar Alto, este es Manglar Alto, aquí hay un callejón, allá está el letrero de Manglar Alto, acá tenemos el mar, acá está el mar, y por aquí sigue otro callejón, voy a darle una caminadita por acá, voy a dar una caminadita y cuando llegue más allá voy a continuar el video, nos vemos al rato. ¡Gracias!